Bueno, estamos aquí en un nuevo live de Tekken Revolution, en una nueva sesión de combates Y bueno, vamos a superar ya Versus love, for slow Que vergüenza doy a veces Bueno, la patadita esa... ¡Yo la paro! Es que una hostia mía vale como 50 O sea, yo creo que he hecho bien en subirle el daño tanto Es lo mejor que se puede superhacer y me voy a callar porque me va a ganar Si te llega a dar eso Muerto Vamos con el run 5 4 A ver Ahora, momento de atacar No estoy en rojo Quito mucha más vida No, no, no Bueno, nos vemos en el próximo combat Bueno, estamos aquí en un nuevo combate Y bueno, vámonos a superar ya Bueno, el chaval contra el que luchaba me conocía Y bueno, vamos contra Lily Vamos allá Bastante dura, tiene un montón de victorias Bastante más que yo Pero nunca hay que fiarse de eso No lo veo Se hace un combo Y no me lo sé No me lo sé He perdido Vale Me agarra por la espalda, tío Me cago en la puta Casi, pero no But no Muerta Muerta en vida Dios, me ha pisado la cabeza Todo el cuello desestructurado Mierda, mira que eso me lo sé Que va a venir por abajo Pero me rayo, tío Joder, me ha pillado ahí, pero bien Muerta Lancemos, lancemos Let's dance Venga Hasta la mega próxima Dios Los agarres que no quitan vida ni nada He hecho un combo de mierda Que la podrían haber matado ya Bueno Ya está Nos vemos en el próximo Super Combat Y bueno, estamos aquí en un nuevo combate De Tekken Revolution Revolution Revo-Revolution La revolución, revolución Contra Kazuya Que guay Pa-pa-pa No No Esa patada es La más castigable del juego La más fácil de parar Venga A ver Venga Venga Vamos Po-po-poi Dios Perfect Perfect You win Dios Mío Perfect Bueno, dos perfect seguidos Bueno, chavales Nos vemos en el próximo combate Hasta la próxima, chao Z No 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 B